Una cordial bienvenida al programa Universo Deportivo. Bienvenido al espacio del día de hoy, Andrés. Diego, muchas gracias y un saludo muy especial a nuestros fieles televidentes que nos ven cada ocho días en Universo Deportivo. Hoy vamos a tener varios temas. Vamos a hablar de la fecha número nueve de la Liga Bedplay, donde tuvimos tres equipos antioqueños que tuvieron acción en esta jornada. También vamos a tener un invitado muy especial, un escampón mundial de patinaje, Juan David Acosta, más conocido como el Jumbo Acosta. Vamos a hablar de la participación también de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. También nos estará acompañando el licenciado Fernández Humberto Laya, quien nos estará dando unos tips para que realicemos ejercicios en nuestros hogares con nuestros hijos. También vamos a tener al coordinador de deporte Jaime Guerrero, que nos va a hablar de la actualidad deportiva de nuestro municipio. Bueno, Diego, ya después de hablar de todo esto, inicio del programa, vamos a pasar con la entrevista del día de hoy. Hoy tenemos a un escampón mundial, doce veces campeón mundial, un deportista que representó al país, que llevó orgullosamente la tricolor de nuestro país, y quien nos estará contando anécdotas y su historia de lo que fue el patinaje en su vida. Hoy estamos con el exdeportista, excampón mundial, Juan David Acosta, el Jumbo. Empezando la entrevista con la invitada del día de hoy, en nuestro programa Universo Deportivo, hoy nos encontramos con Juan David Acosta, más conocido como el Jumbo Acosta, es patinador profesional. Bienvenido al programa Universo Deportivo, Juan David. Muchísimas gracias, muy buenos días para vos y para todas las personas que están compartiendo esta entrevista y, bueno, preparado para compartir información y que me conozcan los que no me conocen y, bueno, los que ya me conocen, volver otra vez a tener contacto. Bueno, conozcamos más, un poquito más, ¿quién es Juan David Acosta? Bueno, Juan David Acosta se define en tres facetas. Uno, la primera fase es cuando fue deportista profesional durante casi 20 años, donde tuvo logros deportivos 12 veces campón del mundo, 7 veces subcampón del mundo, 5 veces terpuesta a nivel mundial, 6 veces campón panamericano, una vez campón suramericano y hay para allá muchos campeonatos nacionales, de categoría novato hasta la categoría profesional. O sea, más o menos en algún momento me tomé la tarea de contar las medallas que tenía y me sumaron alrededor de unas 2.000, yo creo que siempre son bastanticas. Pero bueno, la otra fase ya como a nivel personal, soy un administrador de empresas, tengo una especialización en alta gerencia, también tengo una especialización como entrenador deportivo y experto en entrenamiento deportivo. Estas dos últimas fueron realizadas en una universidad en Puerto Rico y otra en España para poder complementar la tercera fase que ahora ya me estoy ejecutando, que es como entrenador del club de patinaje de Yumba Acosta, en el municipio de La Ceja, del departamento de Antioquia. Profe, háblenos, ¿cómo fueron los inicios suyos en el patinaje? Bueno, eso fue, estamos hablando de realmente de conciencia o casualidad, le podemos decir, de una tía que está en la finca de ella y me dio por montarme en la bicicleta, tenía 4 años, y me tiré por una loma, hermano, sin darme cuenta que no alcanzaba los pedales del freno y me metí en un alambrado y lo único que ella me decía, no, ese muchacho se mató, ese muchacho se mató y cuando ella decía, no, esos son unos arañoncitos, eso no es nada, eso es poquito, eso es de alcohol y alguna otra cosidera que se organiza. Y ella me dijo, no, este muchacho es berraco para el patinaje, este tiene madera y me regaló de traído de niño Dios unos patines y afortunadamente pues el esposo de ella era el presidente de la liga de patinaje en su momento y me dieron la beca para poder empezar a patinar y al año de haber patinado ya empecé a coger medallas a nivel departamental y a los 5 años. Entonces, de verdad que me formé en el patinaje a muy tempranada y bueno, ahí seguimos evolucionando. Tengo una anécdota que cuando me escogieron para participar a un campeonato nacional pues inicialmente me seleccionó el entrenador y yo me fui volando para la casa a decirle a mi mamá que me sacara el pasaporte, todo preocupado porque no tenía, porque tenía que viajar y cuando llegué a mi me dice, pero como es si usted es tan pequeño, ¿pa' dónde va? Sí mamá, para arrancar a ver me janito el pasaporte. Y empezó a que eso ha sido una anécdota que ha tenido toda la vida de la emoción del patinaje que siempre lo llevan las venas y vea, aunque todo el tiempo de retiro, otra vez el patinaje corre por mi cuerpo. Juan David, ¿a nivel colombiano de correo? A nivel de Colombia, no, pues no me faltó y no conocía el Amazonas, hermano, porque es que uno en patinaje viaja mucho, yo competía un campeonato al mes, ahora yo son cada dos o tres meses, pero eso era cada mes un campeonato nacional y cuando tenía que verse con clasificatorias para una selección anterior, la selección colombiana, sí se colocaban mucho más intensos los eventos, porque había que hacer unos trabajos más intensos de precompetitivos. Y mediante el internacional, sí te comento que en Sudamérica estuve en Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, en Centroamérica estuve en Panamá, en Costa Rica, en Estados Unidos estuve en Houston, estuve en Nueva York, en Miami, en Europa estuve en España, en Francia, en Italia, Alemania y ya no alcancé para conocer el Oriente, eso fue lo que me recorrí como bastante con el patinaje durante casi 20 años, yo creo que la experiencia ha sido bastante. ¿Por qué le dicen el yungo? Bueno, inicialmente, antes del yungo, ahí me decían turbo o me decían chito veloz, porque tenía una estatura más bien corta, yo no soy muy alto, soy de unos 70 en ese momento, pero era muy pequeño en aquel momento, y lo que sucedió fue que el entrenador asoció el trabajo de mi papá, que era en la aerolínea, y asoció pues también la potencia que yo tenía en las pruebas cortas y en las pruebas de largo aliento, o pruebas de fondo como le decimos, y realmente pues al momento que tenía que arrancar, era impresionante la potencia que desarrollaba y la velocidad durante las pruebas, que dejaba todo el mundo regado, casi prácticamente acá, le sacaba media pista a los corredores, y ahí fue cuando me colocaron el apodo también similar en ciclismo, que ya había un yungo, pero era un yungo cardenal, entonces me dijeron que había que sacar un yungo en patinada, entonces me dieron el yungo coste con el apellido. Bueno, Alejo, ¿nos da el reconocimiento y títulos durante su carrera como patinador? Bueno, como te estaba comentando, 12 veces campeón del mundo, 11 veces en categoría juvenil, una en mayores, y los otros subtítulos como de segundo, pues su campeón y tercer puesto, yo creo que esos se desarrollaron en cuatro mundiales, en mundial de 96, 97, 98, en categoría juvenil y en el año 2000 en categoría mayores, el primer mundial fue en Barranca Bermeja, 96, 97 Argentina, aunque todas las medallas son meditorias y todas tienen su valor, pero el mundial de 97 en Argentina fue muy importante para mí, porque en un mundial y coger seis medallas de oro en el mismo campeonato del mundo no es algo fácil ni sencillo, es algo muy fuerte, muy duro, y cada vez montarse, cada vez venía a uno esas lágrimas y recordar los trabajos tan fuertes que hay que tener para ser un campeón del mundo y que afortunadamente pues este país somos potencia, que si vos sos campeón nacional, pues prácticamente casi que puedes tener una medalla mundial, y eso me llevó a tener bastantes títulos y que a hoy son de grandes satisfacciones el reconocimiento pues que me han hecho y que los que tuve en su momento también fui deportista del año en Antioquia, en La Espectadora a nivel nacional y mucho reconocimiento a nivel internacionales que me categorizan y fui reconocido como el mejor velocista del planeta. Bueno, profesor, el patinaje sin diferencia a otros deportes, ¿por qué? Bueno, el patinaje ha sido reconocido como el deporte más completo pues porque hay una pequeña diferencia con el tenis, que era el otro que más mencionaban, era porque el patinaje no tiene una dolencia crónica, ¿cierto? Es decir, el tenis tiene uno que el problema es el manguito rotador o el codo. Bien, patinaje pues no tiene dolencia crónica, pero son dos deportes pues que son muy completos. El patinaje específicamente es muy completo porque combina muchas disciplinas deportivas. ¿Cuáles son? Combina atletismo, combina pesas, combina ciclismo, combina ciclomontanismo. También estamos viendo que la parte de ciclismo, ciclismo de velocidad, también de ruta, de largo aliento, de casi 4 o 5 horas montado en una bicicleta. ¿Qué más podemos combinar con el patinaje? Esa temas de la natación, ¿por qué? Para mejorar la capacidad de oxígeno, de utilización y mejorar el VO2 para poder potencializarlo y el consumo de oxígeno sea mucho más eficiente en la brazadora de carrera. Y más que todo cuando era corredor de velocidad pues más amniñas tenía que hacer porque ese consumo me servía para poder tener mayor rendimiento deportivo. El patinaje ha sido identificado como un deporte que inclusive ha sido apoyo para el ciclismo. Pues mirad que muchos patinadores terminan siendo ciclistas al final. Entre ellos podemos reconocer por ejemplo ahora a un Fernando Gaviria que es un ciclista y fue patinadora en sus comienzos y una mujer que es Carolina Peggy del equipo Cold Wagon donde ahora ha tenido un buen desempeño en Europa en ciclismo y fue campeona del mundo del patinaje. Entonces el patinaje ha ido sustituyendo a diferentes equipos. Entonces ha sido uno de los catalogados como uno de los deportes más complejos. Juan David, ¿a qué se debe que Colombia sea potencia en este deporte? Bueno, se debe uno a que tenemos una geografía muy importante. Yo sé que en cualquier campeonato del mundo que se realice en donde quiera tenemos la altura, el clima y las diferentes condiciones para trabajar. Dos, ya ahora hemos tenido en Colombia buenos seccionarios deportivos. Tres, ya los entrenadores nos hemos capacitado mucho más. Cuatro, somos corredores que ya ahora hacemos la parte de formación y educación. Entonces también transmitimos mucha experiencia. Cinco, estamos en constante capacitación y compartir conocimiento con los demás entrenadores. O sea, no hemos sido egoístas los entrenadores en indicar cómo estamos haciendo las cosas, cuáles son las mejores recomendaciones que debemos de tener en cuenta. Y eso ha permitido que también los planes de trabajo se realicen y se combinen en pro del beneficio de este deporte. Adicionalmente que tenemos unos deportistas que son de una garraquera muy alta para que el deportista colombiano no se entrega fácilmente a una carrera. Hay que sacarlo casi como dice uno, con una cuchara de sus pistas. Porque tienen un desempeño, una labor sin desameritar para los demás corredores. Pero nuestros deportistas colombianos cada vez dan lo mejor de sí y entregan lo máximo. Y eso ha permitido también a un gran trabajo de la psicología deportiva y de los fisioterapeutas que también hacen su trabajo específico en la recuperación y prevención de lesiones. ¿A qué se dedica en la actualidad? Bueno, actualmente pues yo trabajo en una entidad financiera ya hace 14 años, que es la labor que hago durante el día. Y el hobby mío que es de un club de patinaje en la ceja que llevaba mi apodo, Jumbo Acosta, y que soy el entrenador. Y que soy entrenador, fisioterapeuta muchas veces, hasta el masajista, el médico. Uno es como de todo en el momento. Pero afortunadamente este club ha tenido a través de la junta directiva un desempeño muy importante para poder hacer cinerías y poder esas relaciones que tuve como deportista hoy contar con un fisioterapeuta muy importante que es Milton Arias, que es el fisioterapeuta de la selección en Colombia de patinaje y Antioquia. Y en la psicología estamos con Lino Urrego, que es una psicóloga muy importante para la selección en patinaje. También hace en diferentes disciplinas. Fue del equipo Movistar, tiene maestría en psicología deportiva y que yo la conozco hace muchos años. Entonces soy el artífice, pues y también con otros entrenadores del club para llevar a cabo los planes de trabajo, hacer discusiones y que cada vez los cálculos sean los mejores. Entonces el día del trabajo en un banco y en la tarde soy ya entrenador. Aparte que soy papa también de uno de los deportistas del club. Es duro ese rol porque me toca quitármelo al momento de entrar a la pista y ser el entrenador y dejar el de papa a un lado para poder manejar el mismo palmarés para todos los deportistas. ¿Historias o las dudas que tenga sobre su vida en el patinaje? Bueno, una es esa de que estaba pidiendo la empresa a mi mamá el pasaporte para viajar y que realmente era para un campeonato nacional que era en Barranca Bermeja. Dos, el campeonato del mundo de mayores en el año 2000 que afortunadamente la prueba de los 500 metros que en la final ese mismo día está cumpliendo a mi mamá y le pudo dar ese gran regalo de campeón del mundo en categoría mayores. Tres, que siempre les he dicho a los deportistas que el deporte tiene su recompensa y es que si son campeones en la disciplina máxima por ejemplo el patinaje no es olímpico ha asistido pues a los olímpicos de la juventud pero dentro de la ley del deporte la mayor categoría es campeón mundial de mayores les puedo decir abiertamente que a los 50 años se pueden pensionar con este deporte ¿Qué otra anécdota, historia tengo? Pues qué anécdota, qué feliz con la familia del patinaje en verdad que a ser formador y ahora buscar la manera de poder ser entrenador de la selección Antioquia y posteriormente selección Colombia de tener sueños de después poderme retirar de la entidad financiera aunque le agradezco mucho todo lo que he obtenido por ella pero lógicamente la pasión va mucho más allá y que quisiera terminarse de ser entrenador pero hay que seguir ajustando una serie de cosas ¿Qué más anécdota? Una que fue con el médico con el médico en Europa y una vez estuvimos en Italia y fue a comprar pues a llevarnos a comprar las medicinas y llega y empieza a hablarle al farmacéutica que si le hablaba despacio le decía las cosas con calma para poder que el farmacéutica le entendiera que era lo que necesitaba y terminó diciéndole al señor que es rápido también porque él era argentino entonces yo creo que nos dio una pena en la barraca que ni él compró y todos le hemos volado de la farmacia y nos fuimos para otro lado porque la pena siempre fue muy engrasante porque el oso, como dice uno siempre fue mucho ¿Qué otra historia? No, pues yo creo que muchas de trabajos con los deportistas otras es que les comparto a los deportistas que deben ser humildes deben ser sencillos aunque uno sea un líder de un equipo también debe apoyar a los demás en liderazgo y yo era un corredor que a mí siempre me decían la prueba siempre es para usted y en algún momento yo le decía no, ellos también pueden yo también puedo trabajar para ellos y afortunadamente ellos fueron campones del mundo también y todo esto es una descendencia que tuve como aprendizaje de Guillermo León Botero que fue mi gran mentor después Jorge Andrés Botero su hermano y Diego Rosero que fueron grandes corredores que siempre los admiré mucho y pude después al final correr con ellos y hacer grandes carreras ¿Qué le dejó el patinaje, profe? A mí el patinaje me dejó varias cosas que siempre se le han mencionado a los deportistas ahora y es uno, disciplina dos, me deja dedicación empeño, concentración otro que me deja el patinaje es criterio me deja tomas de decisiones fuertes también le dejaron un criterio para las cosas que si a usted llegan a ofrecer alguna cosa que vos sabes que eso es malo y que te va a dañar tu vida donde realmente uno tiene la capacidad de decirle no señor es que en verdad formas amigos que vos seas y los haces vos pues porque a vos te gusta pero uno fácilmente se desprende de las cosas el tres el desapego a las cosas ¿Por qué? porque no vive el momento uno no vive pegado de las cosas porque cada vez cambian entonces eso ha permitido pues que el patinaje me haya brindado ser una persona con una capacidad de flexibilidad muy alta y que hoy todo ese resultado de esa responsabilidad que también uno aprende con el deporte más que todo con el patinaje hoy soy una gran persona soy un padre de familia soy un entrenador y que en menos de cuatro años yo tengo corredores que están cerca en el top 10 de los mejores a nivel nacional y que bueno con la ayuda de Dios siempre él por encima me está dando gran apoyo para poderle seguir compartiendo y dejar un legado yo creo que eso es lo más importante dejar un legado al patinaje colombiano y que hacer hacer deporte vale la pena Profe ¿Cómo ve el futuro del patinaje para los próximos años? Bueno sé que vamos a tener una transición muy fuerte en más o menos unos de unos tres a cinco años más o menos lo visualizo y es porque ya están de salida muchos corredores de categorías mayores y aunque tenemos buenos corredores juveniles no tenemos la cantidad suficiente para poder aguantar un voltaje como es una categoría mayores a nivel mundial pero todos lo sabemos la mayoría de entrenadores estamos trabajando en pro de poder cerrar esa brecha pero hoy es un sin sabor te lo digo sinceramente y yo soy de los que estoy trabajando muy fuerte para poder que falacian los míos los que estén llenando como ese vacío pero seguimos augurando triunfos al momento ya vamos 14 veces de 14 años seguidos siendo campones del mundo y hay que seguirlo haciendo hay que felicitar a sus grandes entrenadores que están llevando toda esa batuta y a los demás entrenadores que estamos aportándole deportistas a selecciones pero que sabemos que se nos viene algo muy fuerte porque los demás países también están trabajando duro y que le están metiendo mucho mucha tecnología a esta disciplina entonces pues seguiremos trabajando para que seguir demostrando que tenemos ya donde seguir demostrando que Colombia no es como lo pintan o como como las personas creen que es sino que también tenemos por el medio del deporte cosas muy buenas que demostrarle al mundo entero un mensaje para los amantes de esta disciplina un mensaje para las personas que son aficionados son profesionales y es hacerlo con amor con dedicación divertirse con responsabilidad utilizando los medios de protección ahora con todo este tema de la pandemia cuidarse mucho más cuidar a los demás cuidar a la familia el mensaje es ser constante disciplinado ser preguntón no sé qué encallado con lo que les digan si no entienden preguntan al entrenador por qué y ser conscientes de lo que están haciendo yo creo que eso es una de las cosas que a mí me caracterizó mucho y que me sirvió demasiado hoy como entrenador y después decir a todos el por qué hacen las cosas por qué tienen que enfocarse y eso es el saber y el conocer porque ellos tienen que mirar que más adelante deben conocer su cuerpo entonces cómo lo van a conocer con dedicación con esfuerzo con disciplina con responsabilidad porque tampoco pueden dejar de estudiar realmente el deporte es un hobby que les va a dar muchas cosas posiblemente sí que los va a dejar millonarios no seamos conscientes de que el patinaje no los vuelve millonarios pero sí les deja buenos triunfos les puede haber un reconocimiento económico interesante pero si son juiciosos van a poder construir un patrimonio importante o darse gusto pero más que todo es hacerlo con ganas con alegría y con gran empeño profe muchas gracias por haber dedicado este ratico en el programa de universo deportivo pero con mucho gusto en verdad vuelvo y les abro las puertas de mi casa para todos y que tengan mi contacto y estoy para apoyarlos no se egoiza con el conocimiento en la parte teórica o técnica estoy para brindarles todo el conocimiento suficiente porque realmente yo digo que el conocimiento aunque alguien lo quiera cerrar en algún momento tiene que salir a la luz pública entonces a mí como me gusta tanto este deporte lo que tengo que hacer es compartirlo y cuente con este servidor para poderles apoyar en todos sus trabajos sean en escuela básica en intermedia o avanzados para poder que saquen sus deportistas de los diferentes municipios adelante y más que todo pues por Antioquia que soy patilota morir en verdad regionalista pero entonces ahí vamos dando cuenta conmigo y a ustedes muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta Bueno Diego y queridos excelentes después de ver la entrevista con el Jumbo Acosta pasamos a ver los ejercicios que nos va a mostrar el licenciado Fernández Humberto Olaya Osorio Hola que tal a todos de nuevo hoy en este lindo programa Universo Deportivo hoy nos encontramos con Juan Andrés el cual nos va a acompañar el día de hoy integrante de la escuela de fútbol de Salón Fair Play igualmente del Colegio Cooperativo Alejandrino Restrepo el día de hoy realizaremos un trabajo de coordinación resistencia orientación en cuanto al tiempo del espacio e igualmente trabajaremos la parte de la fundamentación previo a este pasaremos a un trabajo de calentamiento ¿listo? Juan empezamos intercambiando recuerden que estos trabajos realizaremos cuatro secciones de 20 segundos cada uno cambia Juan avance y retrocede cambia abre y cierra son trabajos muy básicos los cuales pueden realizar en casa o en cualquier escenario deportivo cambia talones atrás Juan muy bien cambia y levamos rodilla muy bien le recuerdo que cada sección es de 20 segundos con 20 segundos de recuperación ¿listo? Juan pasamos al trabajo central Juan vamos a empezar con entra y sale ¿listo? vamos a empezar con entra y sale dentro de cada cuadro y allá lo voy a lanzar el balón para que cabecee trabajando Juan eso es cabeceo muy bien Juan inicia de nuevo vamos cabeceo muy bien Juan inicia desde este lado muy bien cabeceo Juan muy bien vuelve inicia cabeceo Juan muy bien lo cambiamos recuerde que por cada trabajo vamos a dar un descanso recuerden que son máximo 25 segundos de trabajo por 20 de 20 segundos de descanso ¿listo? pasamos al siguiente trabajo que es intercambiar e ir avanzando ¿listo? Juan pecho y entrega dale trabaja suavecito pecho entrega muy bien sigue Juan pecho entrega muy bien Juan cámbialo pecho entrega entrega muy bien Juan pecho entrega excelente descansa listo ahora pasamos al siguiente trabajo el cual implica trabajar el pie izquierdo listo en este lo voy a tirar el balón rodando para que Juan pare y entregue listo trabajando Juan eso es más velocidad para entrega muy bien Juan sigue vamos eso es Juan muy bien para entrega excelente sigue vamos eso es Juan la cambio excelente para entrego muy bien sigue para entrega muy bien Juan bueno recuerden que estos trabajos los pueden realizar en cualquier espacio de su casa o en cualquier escenario deportivo hasta luego chau Bueno Andrés, en la parte local vamos a tener al coordinador de deportes, Jaime Guerrero, que nos va a hablar de todo acontecer deportivo desde Indeportes. ¿Cuántos instructores contrató el municipio para la dirección, formación y distribución de todos los deportes en nuestro municipio? Ellos son dos en fútbol que son Andrés Ciro y Marco Tulio Alzate, dos en fútbol de salón que son Ferney Olaya y André Felipe Ortiz, uno para masculino, otro para femenino. Un instructor de baloncesto que es Manuela Zapata, un instructor de voleibol que es Jorge Ruiz, tiene las dos categorías igual Manuela, masculino, femenino. Un instructor en recreación que es Luis Alberto Osorio, un instructor en biblioteca que es Lucy, un instructor del gimnasio que es André Felipe Ortiz. Todos ellos comenzaron a laborar del día lunes, los horarios que se tienen establecidos ellos los distribuyen de acuerdo a los grupos que tengan en cada categoría. El gimnasio está abierto desde las seis de la mañana hasta las ocho y media de la noche. De lógico pues que cerramos en horas de almuerzo que es de doce a dos de la tarde. Estos grupos van a trabajar durante estos tres meses que nos restan con estos grupos, haciendo los entrenos en los diferentes espacios que tenemos en nuestro municipio. ¿Cuáles son? Las placas polideportivas que ya están abiertas desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. El coliseo cubierto que también lo tenemos a disposición para que ellos hagan los entrenamientos en las diferentes disciplinas. La piscina municipal que también está a disposición del público desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Igual el estadio municipal donde vienen trabajando estos dos instructores los días lunes, miércoles y viernes en horario entre tres de la tarde y nueve y treinta de la noche. Bueno, ¿qué hacemos con los protocolos de bioseguridad para todo esto? Se está haciendo de que cada instructor le tome la temperatura a cada alumno. Hay una bandeja donde ellos van a hacer la desinfección de su calzado. Igual una planilla donde se les va a llevar el registro tanto de asistencia como de la toma de temperatura. Que porten su tapabocas en algunos deportes porque en otros deportes sí es imposible que elaboremos con un tapabocas donde se está haciendo un trabajo anaeróbico y aeróbico. Bueno, ¿quiénes pueden asistir a todos estos escenarios y a los entrenamientos que tenemos desde Indeportes con todos los instructores? Cualquier ciudadano, cualquier niño puede asistir a las prácticas deportivas que tenemos en fútbol, fútbol de salón, baloncesto, voleibol, el gimnasio municipal. Cumpliendo con las normas de bioseguridad, las personas, el público que quiera acceder a las placas polideportivas, al Coliseo o al Estadio, deben de solicitar un permiso. Permiso en el cual se les da a las directrices para que ellos puedan acceder a ello. Siempre y cuando no choquen con los entrenamientos de los demás instructores. En las placas polideportivas igual, la pista está abierta para que vayan a hacer su caminata o su recorrido en una bicicleta, lleven sus niños. Eso sí, no aglomeración del público, porque si es una aglomeración del público, ya nos vemos con una afectación de salubridad y en la cual tendríamos que tomar alguna determinación. No queremos llegar a eso, pero sí pedirle a la comunidad que cuando ingresen a las placas polideportivas tengan el distanciamiento adecuado y el uso del tapabocas. Bueno, invitar a todas aquellas personas que quieran hacer uso de cualquier actividad física, que lo hagan, dando cumplimiento a lo establecido con la época que estamos pasando, que es el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad para no afectar a ninguno. Porque eso es molesto de que alguien esté al lado de uno y no tenga su tapabocas o no conserve su distancia, ¿cierto? Eso molesta. Y de igual forma es invitarlos a que practiquen alguna actividad física, caminen, troten, naden, bailen, pero que lo hagan con la responsabilidad y en el momento adecuado y en el espacio adecuado. ¡Gracias!